Demetos Demir es si no hay sacrificio, no hay autosacrificio, el amor también desaparece, nunca me arrepiento de las cosas que han terminado. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran, si les gustan mis vídeos, amigos, espero sus comentarios. ¿Qué tal explorar las características desconocidas de Demetos Demir, quien dice que los remordimientos son una pérdida de tiempo? La actriz Demetos Demir, que recientemente se ha hecho un nombre, habló sobre su vida empresarial y amorosa. Un personaje imparable. Mientras habla, incluso sus gestos se mueven muy rápido. Su entusiasmo, energía y emociones están siempre al más alto nivel. Del grupo de los que comen y no engordan. No va a suceder. Él atribuye esto al baile que hizo antes de actuar. La danza, sobre todo, me dio las piernas musculosas y la estructura corporal que aún es sólida en la infraestructura de mi cuerpo, que no ha estado haciendo deportes en los sets de drama durante meses. Me pregunto sobre la infancia de esta niña traviesa en un pequeño pueblo de Izmit. Mi infancia transcurrió con buenos recuerdos y juegos. Fue un período de maduración temprana para alcanzar a mi hermana, períodos de rápido crecimiento para ganarme la vida y una infraestructura muy empoderadora. En el pasado, hay una chica linda pero también tan rebelde y alegre. Soy uno de los que aprendió temprano que tenía que ser muy fuerte por mi cuenta. En Estambul, donde viene con su hermana mayor y su madre, su hermana mayor es la primera en ser el centro de atención. En ese momento, Demet sueña con ser abogado y está estudiando. Luego su hermana se casa y la administración de la casa pasa a Demet. Usa los zapatos de baile que heredó de su hermana mayor y comienza a escribir sobre su carrera. Su vida cambia después de que decide gastar el dinero que gana bailando en educación actoral. Soy decidida, me gusta triunfar. Puede que me tome tiempo tomar un camino, pero si lo hago, fallar no es realmente mi estilo. Para él se escriben guiones, se producen proyectos y se persiguen comerciales. Se hizo famoso con la serie de televisión Te daré un secreto. Dice que su imaginación se expandió con esa serie. Todos admiten que no entienden del todo cómo ha cambiado tanto su vida al hablar de él. Sabía que algo estaba pasando, pero tal vez aún no estaba bien vestido. Entonces, ¿podría usarlo hoy? ¿Sientes que pertenece donde está? A los ojos de muchas personas, también me levanté rápidamente, lo sé. Por un lado, como todos los demás, llevo sinceramente los temores y preocupaciones del rápido ascenso. Todo lo que sé es que Demet Özdemir es un personaje muy fuerte y trabajador. Estoy en un buen lugar, pero no tengo mucha pertenencia. Después de que la luz y la cámara se apagan, todos somos iguales, no somos diferentes. Siempre se dice que la fama que llega pronto se va pronto. Demet también es consciente de esto. Dan muchos ejemplos. El que sale rápido cae rápido. Estoy satisfecho con mi lugar y definitivamente no digo yo soy. Recién estoy comenzando. Tengo mucho que aprender. Cometeré errores, pero vine aquí trabajando. Vine por mi cuenta, así que francamente no tengo miedo. Tendré días mucho mejores. Tienen ambiciones en la actuación. Mientras se prepara para sus personajes, vive como el personaje que interpretará durante días y meses, camina como él y en secreto trata de ser él. Tengo mucho cuidado al tocar en vivo, dice. No hay personaje que no pueda representar con el equipo y el guión correctos para actuar. Escuchar las palabras de las personas en las que confía es su forma de vida. Pregunto por la interpretación de el futuro de Beren Saat en internet. Tengo el máximo respeto por todos. Las comparaciones ocurren todo el tiempo. Me maquillo, parezco otra, me abro el pelo a otra. Beren Saat es una actriz de mucho éxito. Estas analogías no son ni demasiado felices ni tristes. Porque al final del día, mi objetivo es ser tan exitoso como esas personas exitosas como yo, dice. Ella piensa que son sus expresiones faciales las que la llevan un paso adelante en la actuación. Puedo llorar hasta el final y puedo reír con mis ojos y mi boca. Voy adelante porque soy real. Le recuerdo el comentario de a nueva estrella que recibió. Discutimos cuánto de eso es física y cuánto cree que es actuación, no ambos. Miro a la gente a los ojos. Incluso digo, ando quiero trabajar con esta persona. Sus ojos mienten. Soy natural, no miento, puedo transmitir esto a la audiencia. Creo que el éxito es que hice sentir a mi audiencia la verdad y el verdadero The Met. Los acuerdos publicitarios son decisiones difíciles, no son tan memorables como las series de televisión o las películas y reflejan el valor de tu marca personal. Es por eso que fui exigente al respecto, o me perdí la mayoría de ellos durante mucho tiempo, no por el estrellato, dice ella. Entre los comentarios de internet, una cosa me llama la atención. Muy pocas personas critican su talento actoral. Todo el mundo está debatiendo si es hermoso o no. Sinceramente, cuando me miro en el espejo, no me miro, Dios mío, qué belleza. Por el contrario, veo docenas de defectos en mí mismo. Pero me acepté a mí mismo y a mi físico. Cuando lo aceptas, la persona está segura de sí misma y eso se refleja en el exterior. De lo contrario, todo es estándar en detalles, sólo cuando se ve como un todo y cuando cambio a la pantalla, es huesudo. Tengo una cara grande, un cuerpo apretado. Sé cómo usar el lenguaje corporal, en realidad este es mi mayor secreto. No hay una diferencia particular. Hay una mujer joven, hermosa, exitosa, atractiva y famosa frente a mí. Su vida privada también es motivo de curiosidad. Pero claro, tampoco responde preguntas sobre su vida privada. Sólo las preguntas generales encuentran respuesta en él. Digo amor, le dejo el resto de la frase a él, el alma netre el cuerpo. Todo ser vivo debería experimentar esta química. Si hay abnegación, dedicación y sinceridad de por medio, la química se produce. Demet es alguien que se comunica mirando a las personas a los ojos y cuida mucho ese contacto. No es difícil entender lo que quiere y cómo se siente cuando lo miras a los ojos. Pero dice que cuando se trata de amor, no puede expresar demasiado sus sentimientos. Me convierto en un mar en calma por fuera y en un mar tempestuoso por dentro. Los años de infancia y adolescencia que nos convirtieron a todos en lo que somos hoy pasaron con cierta lucha. Me pregunto si se arrepiente del poder que tuvo que tener a una edad temprana. Vivimos en una época en la que los arrepentimientos son sólo una pérdida de tiempo y la vida pasa rápido. Nada se aprende sin cometer errores. Un bebé no puede caminar sin caerse una y otra vez. Un niño no puede andar en bicicleta sin romperse las rodillas. Cada uno ha enfrentado las dificultades a su manera. Dejé de cuestionar lo que me precedía y vivo. Mientras vivo, experimento. Pero como soy perfeccionista, siempre cuestiono mis experiencias sin que nadie lo sepa. No me gusta repetir mis errores, aunque no puedo disculparme fácilmente y soy terco. Aprendo lecciones ocultas para mí misma, dice. Mi mente sigue siendo fuerte. Siempre pienso que el poder material y espiritual puede ser muy peligroso en personajes equivocados. ¿Te unes a mí? Yo digo, siempre respeto a las personas fuertes. Veo que en los personajes equivocados, personalidades trabajadoras, fuertes y ambiciosas están en la fuerza que dices. Aunque me asombre, creo que hay que dejar a la justicia divina que les dé la buena suerte y no que les critique. Pero, ¿y el éxito? ¿Demetos Demir se considera exitosa? Él piensa que su mayor logro es su perseverancia y trabajo duro. Puedo regañar, pero al final del día trabajo desinteresadamente y enfocado en poder dar al menos uno más de lo que se me pide en mi trabajo. Demet es muy claro en la cuestión de si el éxito tiene un valor monetario o no. Él cree que el éxito en los negocios debe constar de dos etapas. Él dice que debe nutrir el alma y ser visto concretamente, al igual que comprarse un regalo de una marca de lujo, tener un precio minorista y aumentar el precio es esencial para sentirse bien. Dejamos de lado el éxito, el poder, la carrera. Es tiempo de renovarse y soñar. ¿Qué le viene a la mente a Demet cuando se trata del nuevo año? Hay una celebración, con mucha música. El confeti está volando, creo que tengo un lindo sombrero en la cabeza. Incluso mis favoritos. Aunque las promesas que me hice a mí mismo durante el último año no se cumplieron al 100%, estoy listo para abrir una página en blanco desde cero con nuevas esperanzas. Explica la hermosa actriz Demet Özdemir. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Manténganse sanos y con amor nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.